Muy buenas, soy Jordi Wild y aquí estoy para haceros más felices, para durante unos minutos haceros olvidar vuestros problemas Con un test que me han pasado hoy mismo y que me parece súper interesante y muchísimo más difícil de lo que parece Es un test de atención, tendremos el logo de una marca súper conocida con una pequeña variación Y tendremos que decir cuál de los dos es el correcto Parece una tontería y lo es, pero los cambios son tan insignificantes que de verdad que es difícil decir cuál es el correcto Sin más historias, sin más dilataciones, vamos a ello, venga La primera en toda la frente, por cierto, quiero que participéis conmigo Así que todos atentísimos a esto, a ver si vosotros sois capaces, sin hacer trampas, por favor, no me hagáis trampas No seáis desgraciados y desgraciadas, hacedlo sinceramente, hacedlo de corazón Lo tenéis que sentir aquí en el pechito, como unas flores, como unos pájaros que os salen del pecho Y son los pájaros de la verdad, de la no mentira Así que no me hagáis trampas y observad esto atentamente conmigo, with me La única diferencia, si no me equivoco, es que una A va con palito y la otra A va sin palito Yo siempre soy de los que piensan que con es lo mejor No, en realidad es sin Pero vamos a centrarnos en esto y no en profilácticos de tercera dimensión Yo diría que la correcta, porque es como más estética, es la de debajo Es decir, sin palito, pero ahora mismo tengo muchísimas dudas Os lo he dicho, esto parece fácil, cuando te lo comentan dices Pfff, vayate es de mierda, pues no Es mucho más complicado de lo que parece Bueno, me voy a lanzar, eh Voy a por ello yo, voy a por ello Y digo que la correcta es la de debajo, la que no tiene palito Venga, por favor, dime que, dime que lo acierto Que hermosura, que preciosidad Y ya tengo un punto de no se cuantos Lo importante es que ya tengo un punto Y vosotros también, contando cuantos puntos sacáis Y al final me lo ponéis en comentarios, sin hacer trampas Recordad, las flores, los pájaros del corazón Eso os dará la felicidad Venga, segundo, HP Y yo diría, fácil, creo Que es la de la izquierda Pero ahora tengo dudas, eh Así, primer impacto, ¡pum! Me ha parecido que era la de la izquierda Yo he venido a participar, he venido a jugar Y a ganar el premio ¿Cuál es el premio? Vuestro corazón Venga, dale ¡Pam! Dos de dos Ojo, que soy un adicto a las marcas Vamos a por el tercero Tócate los cojones con este Este está hecho a malicia, eh O sea, han ido a pillar esa típica pregunta de examen 42, donde van a pillar, eh Donde las cuatro respuestas son correctas Y una es un poco más correcta ¡Uh! Entre que no tengo nada de Puma Desde que iba a colegio Es decir, hace 4.300 años Y que me fijo muy poco en la ropa Aunque me gusta la marca Puma Cuidadín, eh Si estáis viendo esto O gente de Puma Por favor, ya os daré mi dirección Me enviáis un mensaje Y hacemos rápidamente el pacto Pues bueno, hace 14.000 años Que no tengo nada de Puma Tampoco me fijo demasiado Y aquí sí que estoy absolutamente perdido No tengo ni la más remota idea Pero Si tuviera que elegir Pues mira Diría que ¡Uf! El de arriba Quizás todo Compacto Lo de Marca registrada El Puma que va Y al ataque Total Máximo Venga, va Diré que es la de arriba Me la juego Me cago en todo ¡Vamos! Esta ha sido ¡Pah! La clave Esta es la que te hacía aprobar el examen Lo sabías, eh Tenías la duda Había una La pregunta que inventó el profesor Mientras estaba en la cama ahí Pensando ¿Cómo puedo joder a mis alumnos? Pues la he contestado bien Otra Coca-Cola ¡Pah! Coca-Cola, Coca-Cola La diferencia está En las CES Están como intercambiadas Hostia, parece fácil Pero es que no lo es para nada Y estoy seguro de que vosotros En vuestra casa En vuestro baño Que seguramente muchos estáis haciendo Lo que sería el acto De la cagarruncia Pues tenéis dudas Y no me digáis que no Porque me cago en la puta, eh Yo diría que es la de arriba Me la juego La de arriba ¡Vamos! Y no la tenía clara, eh Y no la tenía nada clara Porque yo tampoco soy mucho de Coca-Cola Pero he triunfado Como la Coca-Cola he triunfado ¡Venga, va! ¡Vamos! El Twitter El sitio de Internet Donde hay más paz Concordia Buen rollo Y nunca críticas destructivas ¡Twitter! ¿Tiene ojo O no tiene ojo Twitter? Yo estoy casi convencido De que Twitter No tiene ojo O sí Es que cuando lo piensas Y lo analizas Dices ¡Coño! Esto recuerda un poco Al efecto Mandela El efecto por el que recuerdas algo De forma diferente A la que realmente es Yo diría que es la de la derecha Sin ojete Vamos allá, ¿no? Sin ojete Muchas gracias por haber venido Sigamos Citroën No me suenan las tres Marcas estas Así que Le voy a dar A El de la izquierda Solo Dos Vamos allá ¿Pero esto qué es? Pero qué maravilla Seis de seis Estoy Que arraso Hoy voy al bingo y gano Voy al casino de triunfo Juego al póker Y me dan todas las cartas de entrada Porque ya saben Que he venido A ganar a la vida Número siete Vamos allá Número siete Esta es otra que está hecha con maldad Esta está hecha para Para destruirnos por dentro Ni puta idea Ya os lo digo ahora Ni puta idea Las dos me suenan Las dos me parecen Lo mismo Burger King Por favor Todos participad En vuestras casas Es que me cago en la madre Que os parió a todos Y ahí si os está gustando Por cierto Este vídeo Mi gracia Todo Pues dadle a like Que me ayuda muchísimo Un buen like Anima a que haga más vídeos De este tipo Y suscribiros Si no lo estáis Lo digo así En medio Del vídeo Y la campanita Ya lo digo todo Venga Venga Metralleta La campanita De suscripción Ahí Por favor Activad las notificaciones Y así os enteráis Cada vez que subo Un vídeo maravilloso Y os ponéis a llorar De la emoción Voy a decir Que la correcta Es la de la izquierda Vamos allá Que me la juego Me cago en la Puta Es la de la derecha Y eso que el burger Me gusta Me gustan McDonald's Y Burger King Porque se puede comer así Y tener músculo Créedme No pasa nada No tenéis que ser tan Cuadriculaos Me gusta mucho El burger Y el McDonald's Y la comida así En general Pero no tenéis que abusar Eso es importantísimo Venga va Vamos a por más Hostia Este es nivel easy Este te la regalan un poco Es la típica pregunta de examen Que te la han regalado La ves ahí A distancia Estás desde tu casa Estás en tu cama Y ya ves la pregunta del examen Que es correcta Y ya ves esa pregunta del examen La estás visualizando Solo tienes que llegar Y hacer así Con una cruz enorme O con un círculo enorme Y ser feliz Claramente Es la de arriba Mercedes Hombre Solo faltaría Venga Hubiera molado mucho Que hubiera sido La de debajo Hubiera sido Un plot twist Que digo ¿Qué ha pasado aquí? Venga más Ariel Hostia Ariel Anda que no hace años Que no veo Este logo Ariel es detergente De lavadora No sé si en Latinoamérica Se utiliza aquí en España Creo que mucho Pero yo no utilizo a Ariel También lo digo Así que hace muchísimo Que no veo este logo Pero me suena Mucho más El de la izquierda Es decir El logo este verde Y las letras rojas Que al revés Así que le voy a dar Izquierda rápidamente Correcto Por ahora 8 de 9 No está Nada Nada mal Sigamos Esta es jodida A nivel Hermosura Y mira que he utilizado El Paypal bastante Dinerico Dinerico Hostia Yo diría que es El de Arriba Lo digo Lo digo con El culo pequeño No voy convencido No voy seguro Si fuera un programa De televisión Yo ahora me plantaba Con mi medio millón De euros Me plantaba Digo hasta aquí Hemos llegado Me parece muy interesante Este vídeo Y este Este test Lo digo en serio Porque no es tan fácil Como parece Y te hace dudar muchísimo Yo en este estoy dudando Un montón A veces pienso Que es el de arriba A veces pienso Que es el de abajo Y al final La conclusión ¿Cuál es? Pues el del medio Ni uno ni el otro Venga El de arriba Primer azul es oscuro Vamos allá Coño Pura potra He tirado la moneda 50% Absolutamente Gracias Por haber venido Venga más Google Chrome Yo estoy casi convencido Que es el De la Derecha Creo que sí Que tiene el rojo arriba Diría que sí Vamos allá Derecha 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 Derechita 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 10 de 11 Y no he mirado antes Las respuestas Os lo aseguro Lo digo en serio Estoy aquí como un Champions Champions League Como todos vosotros Sigamos a por más Onda Facilísimo O no Es el de la izquierda Puede ser muy ridículo Si es el de la derecha O es el de la derecha Hostia Parece una tontería Porque es una H Y realmente Como H Letra Parece más El de la derecha Pero no sé por qué Me suena más el de la izquierda Estoy 50-50 Es que los dos Los miro Y los dos me recuerdan Los miro Y los dos son correctos Por favor De verdad Los miro Y digo Sí 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 Es sí Coño El de la derecha Con mis huevos toreros Me cago en la puta Puede ser muy ridículo Si es el de la derecha Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora cuando ya sabes Que es Correcta Lo ves clarísimo Vale Pues un fallo técnico 10-12 No está nada mal No me jodas Android La diferencia está En las bañitas Que unas tienen punta redonda Las otras no Y yo estoy Casi seguro Casi Que sí Que tienen las dos bolitas Así que vamos rápidamente Para la derecha En ese momento Cell sintió El verdadero terror Ay me cago en la puta De oros Lo hubiera asegurado De hecho Este no me lo he pensado mucho Ha sido bastante directo Aquí sí que me ha Me ha jodido Llevo una mala racha ahora Dos seguidas Falladas Cuidado que está pasando aquí Jordi Que el examen Ibas muy bien Y estás bajando rendimiento ya Que no entras a la facultad De puta madre Venga fiesta Sigamos Pero esto me ha jodido Eh Fila Buf Es que ahora son muy difíciles Estamos ya En el final boss Que Fila casi no No la he visto De verdad Fila es una marca que no Que no la he tratado mucho Pero yo diría que es La de abajo No sé Vamos a darle Vamos Vamos Pero ha sido Potra Obsolation Obsolation Oreo 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 Sin duda Derecha He visto medio millón de paquetes En mi casa siempre Oreo Así que no tengo ninguna duda Es derecha Pim Easy Easy Las cosas bien Las cosas claras Sin tonterías Venga Vamos a por la última Que me estoy cabreando ya Me cago en la madre Mira me callo eh Me callo Esta es la última Y no lo tengo nada claro Porque yo uso poquísimo Airbnb Es decir No tengo El logo muy visto Sé que era rojo Sé que tenía un simbolillo Rarísimo Arriba Que puede ser Un corazón O si lo miramos En el logo de la izquierda Un escote Que es lo que yo estoy viendo ahora Un escote Pronunciado De mujer Es que es azar Azar puro y duro Pero por la lógica ¿No? Del corazón También parece como una marca El de la derecha Cuando estás buscando algo En un mapa Así que Voy a decir Con todo el orgullo De mi corazón Con toda mi fuerza Que es la opción De la derecha Vamos allá Si acierto Habré hecho 13 de 16 Ojete Que es un resultado Bastante espectacular Venga El escote Es de Guarros Es una aplicación De marranotes ¿Tú crees que poner un escote Aquí En Airbnb ¿Qué crees que vas a encontrarte En las habitaciones? Que vas a abrir Y va a ser un harén No Lo máximo es Una habitación Un poco sucia Que huele a pie Y ya está Bueno Al final 12 de 16 Oye Que no ha estado mal Lo he hecho lo mejor posible Me gustaría mucho saber Vuestras puntuaciones Así que en comentarios Podéis poner Qué puntuación habéis sacado Y si habéis fallado En alguna en concreto O alguna os ha parecido Más fácil Más difícil Y si queréis Más vídeos de este tipo Con estos test De atención De otras cosas Pues por favor Dejad un like Bien hermoso Si veo muchos likes 100.000 O 100 y pico mil Haré más vídeos Así Un besazo A rockear siempre Nos vemos En el próximo vídeo Y estoy un poco triste Porque he fallado más De lo que yo pensaba Mis amigos Esta de Airbnb Me ha dejado un poco El culo torcido Bueno No pasa nada Adiós